Voy a mostrar lo que me puse el día del cumpleaños, me puse esta remera amarilla que me encanta, con el jean azul Muy cómoda, la verdad que estuve, así que también me puse los aritos de brillito, estos lilas Un maquillaje simple, sencillo Después me puse esta cruz y así me vestí con este look Y también del calzado me puse las zapatillas de brillo que las tengo desde que fui a Bariloche en el 2017 La verdad que resultaron buenísimas, me encantan, son súper cómodas para bailar, para todo Y combinan con casi todas las prendas Y de pulsera me puse esta de brillo con blanco y esta también con blanco y rosa No me quise pintar las uñas, para mí están bien así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!